Pues cuando llevamos dos goles, nosotros nos echamos atrás y hubo unos errores, el profe empezó a calentar a uno para que el otro le metiera y así se fue transcurriendo y pues cayó el tercero y ya nos tranquilizamos más. Para el segundo tiempo te toca ingresar, ¿qué cambios hubo en el momento de tu ingreso para generar más peligro? Pues abrir la cancha, echar centros y meter goles. ¿Qué se siente marcar tres goles en menos de cinco? Mucha emoción. ¿Te esperabas algo así? No. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fueron tus goles? Pues una de penal, el otro lateral derecho la cabeció como filtrada y entré solo y le pegué y la desvió en defensa. ¿Y el último? El último fue en un desborde, iba metiendo cuerpo, íbamos chocando y se la gané y le di con la punta, último recurso. ¿Desde cuánto supiste que tenías que ser delantero o querías ser delantero? Desde chiquito. ¿Por qué? Me gustaban los goles y todo eso. ¿Cuál es el instinto? ¿El goleador nace o se hace? Se hace. Se hace. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has mejorado? ¿Qué te han enseñado en Atlas? Pues la actitud, es lo que los hermanos piden, sin actitud no podemos hacer nada y el espacio reducido, tocar, desbordar, mandar centros. ¿Cuál es el secreto de este Atlas que ha lucido también a lo largo del torneo, que no ha perdido y que no ha recibido? Pues quedar campeones, llegar hasta el último paso. ¿Y el secreto? ¿Qué es lo que los hace ser un equipo tan fuerte? La actitud. La actitud. El trabajo en equipo. ¿Quién es tu ídolo? James. James Rodríguez. ¿Por qué? Pues ese goles, abre juego. ¿Qué mejorar para estas últimas instancias? Estar concentrados, dormir bien. ¿Y listo? Sí.